Yo no te amo. Siempre te lo he dicho. Siempre he sido sincera contigo. ¿Tú me vas a prender a amar en el camino? Sí, sí, es una posibilidad, claro. La otra posibilidad es que yo no deje de amar a esa persona que tengo aquí en mi corazón en este momento. O sea, el fiego, esa persona ya no existe. Como te dije la otra vez, yo ni siquiera lo voy a volver a ver. A eso vine a Colombia. A cortar con ese cordón umbilical que nos conectaba. Bueno, en ese caso, podrías aceptarme. Yo sé que me amo, que eres noble. Yo sé que lo podrías hacer. Yo lo voy a hacer. El negocio es muy sencillo. Usted me dice cuántos kilos me puede producir mensualmente y yo levanto la logística para recibirlos. ¿Quiere que se los ponga aquí o en Colombia? Me los pone en Colombia, yo se los pago a cuatro mil dólares el kilo. Pero si me los pone en México, se los pago a quince mil. Se los pongo aquí en México. Eso sí, no van a poder hacerlo si no se hacen amigos de varios políticos. Ellos son los únicos que nos pueden abrir las fronteras. Tenemos uno que puede ser presidente. Magnífico. ¿Cómo se llama? Octavio Rangel. Santiago, me está aceptando un hombre que sabe que ama a otro hombre. y eso inmediatamente me hace perder toda la admiración que siento por ti. Yola. Es que ya no serías el prometido ni el esposo de Virginia Fernández. Sino un pusilánime. Un pusilánime. Esa es la peor palabra que a mí me han dicho en toda mi vida. Y yo nunca quisiera decírtela a ti. Nunca. ¿Y entonces? Entonces... la decisión queda en tus manos. Mira, señora, los políticos son el pasaporte de la droga en estos tiempos. Y si ese político es un presidente, ya se podrá imaginar. Pues, don Chalo, Octavio todavía no es presidente, es senador. Pero estamos hablando para patrocinarle su campaña que logre el objetivo. Me interesa participar en ese proyecto. Yo he patrocinado a varios aquí, por eso estoy donde estoy. Los políticos, señora, son la justicia, las fronteras, las aduanas, la policía, el ejército, y son muy solidarios. Se cubren entre ellos. Sí, sé a lo que se refiere. Discúlpame, ¿sí? Discúlpame por haber sido tan sincera. Yo te lo agradezco. Bueno, ya tengo que irme. ¿A qué hora es tu viaje? A las nueve de la mañana. Un viaje. Gracias. ¿Tienes rutas? Mi patrón tenía dos, señor, que yo conozco muy bien. ¿Cuáles son? Bueno, es Toulouse-San Andrés, en Lancha Rápida. Fíjate. San Andrés-México, en barco. ¿La otra? La otra es Caracas, desde Cúcuta, vía terrestre. Caracas-México, en un avión de carga. Perfecto. Muy bien. ¿Cuántos kilos tiene? Señora, los gringos consumen tanto que si usted me pone aquí mañana 10 toneladas, 10 toneladas le compro. ¿Cuántas tiene? Tenemos una tonelada, ¿cierto? No todavía, pero ¿qué le parece si pesamos con 100 kilos? Bueno, serían mis proveedores minoritarios. ¿Cómo así? ¿Luego cuánto le mandaba Marcial? 500 kilos. Yo le pongo aquí 600 kilos. Me gusta. Solo por seis meses, don Chalo. ¿Cómo? ¿Nada más vives a trabajar seis meses, mi señora? ¿No? No. En seis meses le cambió la cuota a una tonelada y en un año se la duplicó. Me encanta. Es usted la digna heredera del narcotraficante más inteligente que ha dado a su país. Usted también me encanta. Y lo digo, además, por arriesgada. ¿Y por aquí? ¿Qué me puede dejar, mi señor? Ya le pago. Seis mil. Muchísimas gracias, mi señor. Gracias. ¿Dónde estaba Jotica? Jotica?